Los docentes del distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, recibieron con emoción y alegría sus laptops, completamente nuevas gracias al programa nacional y regional de laptops que viene cumpliendo el gobierno regional con el objetivo de capacitar y darle las herramientas necesarias a los miles de maestros en el marco de la reforma educativa que ha puesto en marcha el gobierno como política de Estado. Seguimos con el programa Laptop por Docente en Sierra y Selva, zona Abrae, la semana que viene también vamos para Río Tambo para seguir haciendo la entrega de Laptop por Docente por dos modalidades. A los maestros que están en sectores bien vulnerables, difícil acceso, se les está dando prioridad en la entrega de laptops. El gobernador Ángel Unchupaico, en la audiencia pública que se realizó en Tarma, anunció la entrega de laptops para los maestros de Huaricolca y cumpliendo con su promesa, procedió con la entrega respectiva a los docentes ante la presencia del director de la DREG, Valois Terreros Martínez y del director de la UGEL de Tarma, Luis Ángel Lázaro. Saber que cada maestro se va feliz con su laptop y teniendo conocimiento que ellos van a poner más dedicación, más empeño, van a darse más a su trabajo para que nuestros alumnos reciban una calidad educativa y la región junín sea excelente en educación y superemos a TAC Nimoquegua. Los profesores que en esta oportunidad se beneficiaron agradecieron a la autoridad regional principalmente por pensar en los maestros de la región junín. Le agradecemos bastante, infinitamente, porque por este gesto vemos que está cumpliendo, está haciendo realidad la promesa que él nos dio. Le agradecemos a Ángel Unchupaico por esta medida en favor de la educación, muchas gracias. Les agradezco el caso y que siga adelante con el trabajo que le he encomendado. ¿Va a ser una herramienta muy útil para ustedes? Totalmente, totalmente útil y preciso, así es. Unchupaico manifestó que desde el 2015, gracias al Ministerio de Educación, se vienen entregando miles de computadoras y laptops a los colegios del programa Jornada Escolar Completa, por lo que el programa regional de laptops para docentes también continuará hasta que culmine su gestión en el 2018, cumpliendo de esta manera con su promesa de campaña electoral.